Acuérdate de soltar el vaso. Una psicóloga en una sesión grupal levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la pregunta, ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, ella preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo una día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del brazo no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado se vuelve. Y continuó, las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa nada. Si piensas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellos todo el día, acabas sintiéndote paralizado, incapaz de hacer nada. Acuérdate de soltar el vaso.